De Querétan Bajapó 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 Música Y corón araújeca semejando a aquel rabí No hazaíjeta coge a que bema tu pájelí Oye abricarse el roque a esa somita mimí Oye abricarse el roque a esa somita mimí Música Jesucristo raújeca perdón minto y coagir Peñupate maimabe peje xaco temiapó Santidad pejorero y me mora juro mono Santidad peña teña y me hallaza batallaza Música 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 Música